Hoy visitamos el hotel Tres Reyes de Pamplona, cumple 55 años. Fue inaugurado en abril de 1963, un hotel al estilo Palace Europeo en su día. Por aquí han pasado figuras tan importantes como Rafael Alberti, Orson Welles, Camilo José Cela o Madonna, Bon Jovi. Hoy nos adentramos, nos inmiscuimos en uno de los hoteles con mayor solera en nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 55 años, desde luego no se cumplen todos los días. Ahí está el 1 de abril de 1963, cuando abría sus puertas este emblemático hotel, el Hotel Tres Reyes de Pamplona. Su director es Víctor Sánchez y nos acoge aquí en su casa, podríamos decir, ¿no? Víctor, ¿qué tal? Bienvenido o gracias por acogernos. Bienvenidos a vuestra casa. Bueno, un hotel con mucha historia, con, bueno, pues muchas anécdotas, muchas curiosidades. Yo decía al principio, caras tan conocidas, ¿no? Del mundo del arte, de la cultura, de la política, de la realeza, se han alojado en este céntrico hotel de lujo, que fue el primer hotel de lujo de la ciudad. Correcto, sí. El hotel, bueno, como bien has dicho, se inauguró en 1963 como cinco estrellas. Fue un hotel adelantado a su tiempo en Pamplona. En aquellos tiempos, hoteles como este había en Madrid, en Barcelona, en París y en pocos sitios más. Y evidentemente fue un sitio de referencia, pues en el que se alojaron desde los reyes de España, ahora eméritos, pues personalidades como Orson Welles, como Rafael Alberti, bueno, gente de mucha enjundia, Madonna Bon Jovi, más recientemente, pues actores españoles varios, bueno, sí, sí que es un poco referencia también la ubicación, nuestra proximidad tanto a Gallarre como a Balboarte, en el que hay muchos espectáculos, pues bueno, un poco es esto. Sin duda, todo es determinante, ¿verdad? Bueno, al margen de las personalidades que han pasado por aquí, todos los clientes son bien recibidos, tratados con absoluta profesionalidad, lo estamos percibiendo hoy precisamente, ¿no? Y ayer, bueno, pues estos días hemos vivido también, casi como una familia, los actos que habéis organizado para celebrar el 55 aniversario, con autoridades, amigos, ¿qué supone esto para la vida del hotel? Bueno, pues ha sido algo bonito porque, bueno, 55 años no se cumplen todos los días, no se hizo ninguna celebración en el 50 aniversario, debido a que fueron años de crisis, complicados, que creo que pocos, estábamos para celebrar pocas cosas, ¿no? En ese aspecto. Claro. Y bueno, pues hemos querido hacer más que otra cosa, un reconocimiento a nuestros clientes, ¿eh? O sea, hay clientes, empresas que es que llevan 40 años trabajando con el hotel, prácticamente desde que se abrieron, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos querido eso, son parte de nuestra historia, de nuestra familia, y hemos querido, bueno, agradecérselo con una pequeña fiesta muy discreta, pero bien, pero bonita. Así es. Bueno, ¿cómo nace? ¿Cuál es el germen, el origen de este hotel, su ubicación? Bueno, la suerte de mantenerse en el tiempo, a pesar de los avatares de la economía. ¿Cómo surge la idea de poner en marcha, ¿no?, esta iniciativa en Pamplona? Pues mira, fue una serie de empresarios, visionarios, que ellos se dieron cuenta de que Pamplona o Navarra empezaba a industrializarse, y que claro, para atraer multinacionales, inversores a posicionarse en Navarra, etc., también necesitaban, entre otras cosas, un sitio donde alojarse. Y eso fue lo que pasó, porque realmente el hotel, en su momento, llegó a un acuerdo con el ayuntamiento, que tenían 30 años de exención de impuestos municipales, porque se consideraba que era un negocio que iba a ser muy poco rentable. Ahora ha cambiado todo, el turismo se ha democratizado, todo el mundo duerme en un hotel o coge un vuelo, pero hace 55 años no era así, solo se alojaban en hoteles los ricos. Efectivamente, ¿no? Bueno, el hotel dispone de 160 habitaciones, y ha habido una inversión importantísima para renovar, redecorar, bueno, darle un aire muy especial a este hotel, que desde luego destaca muy notablemente por su decoración, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, pues lo mismo que te he comentado, los años de crisis fueron duros, fueron años de no poder invertir en actualizar el hotel, y en los tres últimos años hemos acometido reformas importantes, en los que hemos reformado todos los salones, las habitaciones, bueno, todos los espacios, el jardín, la piscina, y ahora tenemos un hotel, bueno, pues nuevo, tiene 55 años, pero está impecable. Así es, ¿no? Bueno, estamos viendo imágenes de las habitaciones tan especiales, de diferentes modalidades, con unas vistas espectaculares a la ciudad, ¿no? ¿Qué valoran las personas que se alojan aquí, muy especialmente, de alojarse en este lugar? ¿Qué os dicen en las redes? Pues mira, nosotros, bueno, como bien dices, vivimos de lo que nos dicen en las redes, y corregimos errores de esas cosas que nos dicen que no estamos haciendo bien, ¿no? Y entonces, pues, valoran muy positivamente la ubicación, los espacios, es un hotel con un concepto cinco estrellas, que tiene muchos metros cuadrados por todos los sitios, siempre se ha dicho que el lujo es el metro cuadrado, en hotel, valoran mucho la limpieza del hotel, es de lo mejor puntuado por nuestros clientes, el servicio, en Pamplona, en nivel general hay muy buen servicio en todos los hoteles, pero es un punto también a nuestro favor, y también, pues, desde hace tres años renovamos toda nuestra restauración, con Enrique Martínez Brón como asesor gastronómico, y entonces hemos modernizado también toda nuestra restauración, nuestro desayuno, etc., y también es algo muy valorado por nuestros clientes. Eso es, podemos venir al hotel independientemente de que nos alojemos, hospedemos aquí, podemos venir, por ejemplo, a desayunar, a comer en ese restaurante Tres Reinas, del que luego hablaremos mucho más, pero es verdad que también tenéis la intención de abrir siempre este hotel a la ciudad, a las personas que vivimos en Pamplona o en Navarra. Correcto, siempre se dice que la puerta de un hotel parece que es una barrera, como que por ahí no se puede pasar, excepto el que está alojado, y hemos querido transmitir justamente lo contrario, hacemos muchas actividades básicamente por las tardes, los miércoles hacemos un aperitivo italiano, los jueves hacemos música en directo, a lo largo del año hacemos muchas jornadas gastronómicas, hicimos un Octoberfest, el año que viene esperamos hacer una feria de abril, bueno, pues todas estas actividades están más encaminadas a la gente de Pamplona casi que a los clientes propiamente del hotel, pues eso, queremos transmitir eso, que el hotel es de todos, y nosotros estamos muy agradecidos a Pamplona y a los navarros, que llevan 55 años viniendo, que estamos en su retina. Así es, bueno, pues hoy vamos a abrir todas las puertas que podamos del hotel Tres Reyes de Pamplona, incluso las puertas de sus varios salones, Víctor. Sí, está, bueno, ya lo veréis, a mí me encanta, no es amor de madre, bueno, pues los televidentes decidirán qué les parece, esperemos que les guste. Efectivamente. También, mira, en la reforma de las habitaciones, también hicimos entre nuestros seguidores en Facebook, una valoración para decidir qué es lo que querían hacer, y nosotros hicimos las habitaciones que más les gustaban a nuestros seguidores en Facebook, o sea que, bueno, espero que les guste. Y ha interactuado perfectamente con el público. El tema no es que nos guste a nosotros, que nos gusta, evidentemente, al que le tiene que gustar es al cliente, no a nosotros. Efectivamente, bueno, pues nos gustan, desde luego, los salones del Hotel Tres Reyes, su director Víctor Sánchez nos ha acogido con este cariño y esta profesionalidad, y ahora nos vamos a dar un paseo por los salones, ¿de acuerdo, Víctor? Muy bien. Lo vemos en el siguiente reportaje. Hola, bienvenidos al Hotel Tres Reyes, un lugar especial para celebrar bodas y cualquier evento que necesitéis. Todo lo que se pueda celebrar lo podemos organizar aquí, desde bodas, comuniones, bautizos, comidas de empresas, cenas, cócteles, aperitivos, de todo tipo. Desde abril, digamos, hasta septiembre, incluso hasta octubre, solemos tener todos los fines de semana bodas. Es algo que celebramos habitualmente aquí en el hotel. Desde que los novios, digamos, se interesan por el Hotel Tres Reyes, pues les recibimos, hablamos con ellos para saber qué es lo que necesitan, qué tipo de boda quieren, eligen el menú y luego es ir acompañándoles durante todo el proceso, digamos, el tiempo, desde que entran aquí hasta que llega su boda, el ir preparándoles poco a poco, organizando todos los detalles, desde las flores, el listado de las bodas, y luego tenemos dos salones, pues el que les guste más es el que van a elegir para su boda. Este es el Salón Princesa, es un salón con 500 metros cuadrados y como veis es muy amplio y no tiene ninguna columna. Es muy luminoso, tiene en los lados derecho e izquierdo todo ventanales. Los colores que predominan, como veis, es el blanco y el dorado. Y en este salón lo que nos permite es poder celebrar tanto el almuerzo como luego el baile en el mismo salón, sin necesidad que los invitados se tengan que mover de un sitio a otro. Aquí podemos celebrar también banquetes, comidas, cenas de gala, hasta 330 personas. Y luego también se puede utilizar como sala de congreso, que caben hasta 450 personas. Este salón, como veis, cambia un poquito el estilo, es más moderno, tiene unas lámparas colgantes muy bonitas y son los colores grises, son los que predominan, como veis. Tiene 284 metros cuadrados y igualmente en este mismo salón se puede celebrar el banquete y luego el baile con la barra libre. Para hacer el aperitivo los novios tienen normalmente dos opciones, que es el piano bar, que es una zona cubierta, digamos, cuando no hace tal vez mejor tiempo o en los meses más fríos, o simplemente porque a los novios les gusta ese espacio, que es muy bonito y elegante. Ahí podemos celebrar el aperitivo y luego también tenemos el jardín, que mucha gente de Pamplona no sabe que en el Hotel Terreyes tenemos jardín, entonces sí, pues tenemos un jardín en el centro de la ciudad donde se puede hacer el aperitivo para las bodas y de hecho sorprende muchísimo a los invitados y a los novios. Lo que se espera de una boda es que la comida sea rica, sea buena y de calidad. Nosotros eso cuidamos muchísimo todos los detalles, desde la compra del producto, que sea lo mejor, de primera calidad, luego también la elaboración y la presentación. Los invitados de la boda, desde que entran por la puerta, hay una persona recibiéndoles, dándole la bienvenida y, digamos, dirigiéndoles hacia dónde tienen que ir, dónde es el aperitivo, luego dónde es el almuerzo y así. Y siempre teniendo en cuenta que cada invitado es importante para nosotros y lo que necesite lo vamos a intentar darse, lo que estén contentos y satisfechos. Con los novios siempre estamos igualmente, cuando llegan ellos los recibimos, les acompañamos para entrar dentro del salón y les vamos guiando en cada momento qué es lo que tienen que hacer. El hotel tiene 159 habitaciones, así que si vienen invitados de fuera se pueden alojar aquí. Y eso les permite también, pues para ellos es muy cómodo el alojarse en el mismo lugar donde se celebra la boda. Y si luego quieren salir a conocer la ciudad, lo pueden hacer tranquilamente por su cuenta. El Hotel Terrey está situado justo en el centro de Pamplona. Entonces está rodeado por iglesias, digamos, tenemos San Lorenzo, tenemos Recoletas y también las iglesias del centro. Entonces es muy fácil para los invitados el llegar aquí. Y nada, en cinco minutos los invitados ya están en el lugar donde se va a celebrar la boda. Eso es súper cómodo, no hace falta transporte, ni coger el coche, ni autobuses, ni nada. Luego también, incluso una vez acabada la fiesta, tienen la facilidad para salir al centro de Pamplona a seguir celebrando. Bueno, ya conocéis el Hotel Terrey, esperamos que os haya gustado y tenéis las puertas abiertas para que vengáis cuando queráis. Estamos en el jardín del Hotel Terrey de Pamplona con motivo de su 55 aniversario. ¿Cuántas parejas habrán celebrado su matrimonio en este hotel? ¿Verdad? Mítico también, precisamente por ese tipo de celebraciones y eventos. El responsable de eventos es José María Enciso y nos acoge aquí en este maravilloso jardín. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Amaya. Muy bien, muy bien. Aquí es el sitio que efectivamente, como tú dices, que miles de parejas, desde hace 55 años, aproximadamente calculamos unas 2.000 parejas que se han casado aquí y que han celebrado uno de los días más importantes de su vida en el hotel. Claro. ¿Y qué supone casarse en el Hotel Terrey Reyes? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué tantas parejas han optado por este hotel, que fue el primer hotel de lujo, como lo decíamos, en la ciudad? ¿Por qué al Hotel Terrey Reyes? Bueno, es evidente que la ubicación del hotel, la verdad, que nos favorece, ¿no? Porque estamos en el centro, estamos muy cerca de las iglesias más emblemáticas de Pamplona. También es cierto que tenemos la Ciudadela, que también se celebran muchas ceremonias civiles en la Ciudadela. Aquí, incluso, celebramos ceremonias civiles y lo que les ofrecemos es, pues eso, dos salones totalmente diferentes, totalmente espectaculares y con dos lugares para aperitivos, que también son muy buenos, como el jardín en el que estamos y el pianobar, que son con entornos totalmente diferentes. ¿Y qué es lo que les ofrecemos diferente de lo que me preguntabas? Pues bueno, lógicamente, la profesionalidad y la calidad de servicio, eso entiendo yo que estará inmenso en todos los sitios. Pero aquí lo que hacemos es personalizamos la boda, sobre todo con empatía y con cercanía. Porque es importante que los novios, que es el día que se van a casar, es el día más importante, o el segundo día más importante de su vida, el primero será que se declaren, entiendo yo. Entonces, lógicamente, lo que hacemos es ofrecerles nuestra confianza, porque ellos están con nosotros, totalmente convencidos de que vamos a darles el mejor día. Pero tanto ellos, como sus padres, como su familia. Entonces, lo que queremos es que efectivamente que ese día sea un día fabuloso. Sin duda, ¿no? Bueno, confianza, esa es la palabra. Que estén tranquilos y con la gran ilusión que se preparan todo este tipo de eventos, como las bodas en el Hotel Tres Reyes. Pero hay muchos eventos aquí, cada vez se abre más el hotel a la calle, por decirlo de alguna manera, con esos aperitivos italianos, con las veladas musicales. Cuéntanos, José María. Claro, es que el problema que suele haber en los hoteles es que el ciudadano es muy difícil que entre a un hotel para visitarlo. De hecho, muchas de las visitas que tenemos de boda nunca, ni siquiera sabían que teníamos un jardín aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos abriendo el hotel para todo el mundo. Entonces, ¿lo hacemos de qué forma? Pues, como tú has dicho, con actividades gastronómicas, musicales, de todo tipo. Por ejemplo, cada miércoles que tenemos el aperitivo italiano, que por 11 euros, que es un precio espectacular, que tiene un buffet con un refresco o un aperol en el piano bar. Luego, los jueves, tenemos las sesiones de jazz, que vienen grupos que actúan en vivo. Y luego, a lo largo del año, hacemos múltiples eventos gastronómicos. Por ejemplo, uno de los que suele gustar muchísimo es en noviembre, que tenemos la cocina Nikkei, que es la fusión de cocina peruana y japonesa. Entonces, lógicamente, que tiene muchos éxitos. La vacina de jóvenes cocineros, etcétera, etcétera, que hace que todo el mundo que pueda, porque ponemos un precio asequible para que todo el mundo nos conozca. Efectivamente. Y seguro que estáis ya planeando nuevas actividades. Pronto llegan los San Fermines. Y seguro que tenéis ya pensadas más acciones para acercar, atraer y agradar. Para el público, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ahora ya, hasta el mes de junio, vamos a hacer algunas jornadas gastronómicas, que va a ser, que no la voy a decir, porque va a ser sorpresa, lógicamente, que queremos que, el factor que es sorpresa, que se instale entre las personas. Y luego, pues luego, también en San Fermines, que también hacemos el día 6, hacemos el almuerzo pre-sanferminero, que lo hacemos en un salón con pantalla gigante, y hacemos que, traemos, por así decirlo, la fiesta aquí. Y luego, pues también, en el verano, que también se utiliza muchísimo la piscina para los clientes del hotel, que también hay proyectos igual de hacer, pues una terraza de verano. Eso es un proyecto, que es un proyecto, pero que esperamos hacerlo realidad, claro. Así es. Bueno, José Mari, nos quedamos aquí disfrutando de esta maravilla de jardín. Aquí tenemos también la piscina, tan apetecible, aunque haga un poquito de fresco, pero la verdad que nos imaginamos con un tiempo un poquito más cálido, disfrutando de este jardín en un evento, disfrutando de la piscina y albergándonos en este hotel. Y la verdad es que dan ganas de quedarse ya directamente, ¿eh? José Mari. Sí, sí, no, es que además esta zona es una zona, como lo mismo que el Piano Bar, la zona del aperitivo, son zonas del aperitivo que valen para todo, para bodas, para empresas, para todo tipo de actividades. Y además que solemos acompañarla de música chill out y además el tipo de cocina que tenemos que realmente es muy adecuada para el tipo de sitio en el que estamos, porque es muy creativa y hace que todo el mundo sienta muy cómodo. Así es, luego charlaremos con los chefs del restaurante Tres Reinas y nos contarán mucho más, o con más detalle, ¿no? Sí, porque además que tienen muchísima imaginación, que son unos chefs que tienen muchísima imaginación. Creatividad al 100%, ¿verdad? José Mari, aquí la música está muy presente en esas veladas que nos cuentas, la música brasileña, el jazz y la bossa nova. Vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar señores y señoras que nos están acompañando, una de las grabaciones, una de las primeras creaciones de bossa nova, que interpretan a Ana Irigoyen, la voz y a la guitarra Urritz Calvo. Disfrutamos de este ritmo mágico de la bossa nova. ¡Gracias! 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 Hoy estamos en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, que se inauguraba en abril de 1963, cumple 55 años. Hemos preguntado por qué Hotel Tres Reyes, y nos recordaban que en recuerdo o en reconocimiento, de alguna manera, a la cumbre más alta de Navarra, la Mesa de los Tres Reyes. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué Tres Reinas? Ese es el nombre del restaurante de este emblemático hotel de Pamplona. Los chefs están aquí con nosotros, por supuesto, salen de la cocina y vienen aquí al restaurante. Enrique Martínez, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Gracias por acogernos en este sitio maravilloso. Un placer, ya sabéis que es vuestra casa y la de todos los pamploneses y gente de Navarra y fuera que quiera venir a visitarnos o a comer o a tomarse sin más un refrigerio, pues serán bienvenidos. Muy bien, Javier y Doate, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias por también darnos la bienvenida desde el apartado más culinario y gastronómico del hotel. ¿Por qué venir a comer o a cenar o a desayunar al restaurante Tres Reinas, Enrique? Pues por muchos motivos, Amaya. Al final, como bien dices, se puede venir inclusive a desayunar y no solo a la cafetería, sino al bufé del restaurante. Es un tema complicado en los hoteles, la gente de la calle, los clientes de la calle, los amigos que quieran venir a comer, porque no lo relacionas muchas veces, pero somos un restaurante más de la ciudad, un restaurante más que aportamos nuestro granito gastronómico y en el que tenemos muchas pinceladas y muchos motivos para venir a, yo no sé si a disfrutar, pero a comer. O sea, yo quiero, cuando hacemos las cartas con Javi, queremos que la gente venga a comer. Disfrutar, que disfrute cada uno en su casa y de su forma, pero aquí queremos que la gente venga a comer. Y en eso es lo que basamos nuestras cartas. Grandes recetas y con productos típicos de Navarra, del País Vasco, productos de calidad, ¿no, Javier? Eso es, claro, cada uno en su temporada y trabajados lo más naturalmente posibles, las recetas típicas, un poco puestas a la moda, cosas curiosas. Exacto, la innovación y la creatividad, desde luego, son los pilares fundamentales de vuestra cocina, ¿no? Hombre, a nosotros, como jóvenes que somos, pues nos gusta innovar y tocar muchas teclas del piano, que es la gastronomía, ¿no?, en general. Como dice Javi, cada vez tendemos más a trabajar, lógicamente, el producto de aquí, de siempre, ¿vale?, del producto de temporada, pero a tocarlo lo mínimo posible, ¿vale? Estamos, por ejemplo, en las menestras, las estamos haciendo sin la ruse normal, estamos haciendo jugos, y todo eso nos lleva luego a aplicarlo a los eventos, ¿no?, que es un poco nuestro fuerte, por así decir, y ahí es donde vamos innovando y haciendo creaciones que a la gente, exactamente, es lo que gusta, ¿no? Cuando vas a una fiesta, yo la fiesta la veo, pues eso, como una fiesta, como algo especial, donde te tienes, ahí sí que vas a divertirte, a pasártelo bien, ¿no? Y hacemos un poco el punky, pues con todas esas cosas. Exacto, ¿no? Os lo pasáis bien vosotros, hacéis que los demás nos lo pasemos bien también, ¿no? Javier, nada más pasar por aquí, por el restaurante, hemos visto el menú del día, aquí hay un menú del día con grandes productos y grandes platos. Cuéntanos un poquito, quizá para las personas que nos están viendo y han pensado, o no han pensado nunca, y por primera vez quieren venir, por ejemplo, a disfrutar de ese menú del día, a comer, pues, bueno, pues de primer nivel, como es este hotel, ¿no? Sí, eso, tenemos este menú del día que hace funciones de carta, al final hemos pensado que es la mejor opción y está funcionando. Sí, eso, esos son platos bases, platos que hemos trabajado entre los dos e intentamos que sean limpios, que sean sanos, que era para comer del día a día y la gente, eso, que coma gusto, que se siente a gusto en un... En un espacio muy agradable, como es este, ¿no? Invitando a la gente a entrar y a conocer, porque al final luego resulta que todos los que vienen, yo ya he hecho venir amigos, y luego, hostia, qué bien se está, si es que se está tranquilo, no te molestan, es un sitio entrañable en donde comer. Respira paz, sin duda. Y las vistas, efectivamente, aquí tenemos el centro de la ciudad, desde el restaurante y en las habitaciones también disfrutamos, bueno, de los tejados de nuestra ciudad, eso también es algo muy especial, no es cualquier lugar, sin duda alguna. Sí, al final, como dice Javi, y es verdad, o sea, estás en una zona, estás en el centro de Pamplona, con naturaleza, rodeados de pura naturaleza, además, cosa que es muy difícil, ¿no? Y es un sitio muy tranquilo, donde, bueno, puedes disfrutar y comer, pues tranquilamente, a un precio muy, muy competitivo, y muchas veces le digo a Javi, vamos a controlar las raciones, es que si no perdemos dinero, ¿no? Y es que es verdad, o sea, un 29 euros, con un aperitivo, un primero, un segundo y un postre, no es dinero, no es dinero, viendo todo el trabajo, yo desde dentro, que lo que lo veo, lo palpo, sé lo que compramos, sé lo que manipulamos, no es dinero. Exacto, es un precio más que razonable, ¿eh? No hay miedo a entrar en el hotel, si yo, al final, los de Pamplona, no hemos pasado más que por aquí, mil veces, y yo, la primera vez que entré, fue para trabajar, y una vez que pierdes el miedo, les he hecho perder el miedo a mucha gente, luego, es un sitio en el que estar muy, muy bien. Efectivamente, desde luego, incluso aquí haciendo el programa especial hoy, de 55 aniversario, así nos sentimos, ¿no? Como en paz, realmente, y disfrutando de cada momento. Bueno, los San Fermines están muy cerca, estamos en abril, ya acercándonos a Mayo, pero los San Fermines, supongo que también suponen algo especial, ¿no?, aquí en el hotel. Sí, sí se vive intensamente, claro, estamos en el centro de la fiesta, y somos la fiesta, y participamos en ella, hacemos, la construimos también. Claro. Es una pasada, porque además, desde el día 6, que estamos a tope, cuando en teoría baja el bullice de la ciudad, vienen empresas, ¿no?, a participar, empresas de Navarra, de Pamplona, que quieren que sus clientes vivan la fiesta, ¿no?, y por medio de, bueno, de reuniones y tal, pues nos hacen unas convenciones, pues un poco diferentes, y lo que para nosotros nos hace también trabajar más. Sí, personalicéis todos los eventos, es verdad que aquí hay una posibilidad de un menú, por ejemplo, un planteamiento estándar, pero si un grupo, una familia, un grupo de amigos, de colegas de trabajo, quieren algo especial, a la medida, lo hacéis así, ¿verdad, Javier? Sí, así es. Sí que personalizamos, incluso los cócteles de boda, haciendo guiños a sus trabajos, a sus aficiones, a sus equipos de fútbol, no sé, al final es conocer a la gente que va a charlar con el que va a venir a comer, y hacerle algo adecuado, sin tampoco contarle mucho, para sorprenderle a él y a sus invitados, amigos. A las empresas también, por ejemplo, les hacemos, hacemos de todo, desde personalizar, como dices Javi, tenemos una, nos tomamos un café, una cerveza con ellos, para que se suelten, soltarnos un poco, captar toda la información, y luego la plasmamos en platos, en decoraciones, y luego también con las empresas, trabajamos muchísimo, el tema de las catas a ciegas, con sus logos, jugar un poco con los sentidos de los clientes, para que se sientan de verdad, y se quiten ese miedo de lo que es la gastronomía pura, muchas veces no saben lo que están comiendo, porque les tapamos los ojos, les hacemos trampantojos, nos lo pasamos realmente bien con ellos, y luego ellos nos transmiten también ese feedback, de que se le han pasado genial. Bueno, pues nos encanta, y además, bueno, con esas cosas distintas, planteamientos diferentes, originales, más modernos, más vanguardistas, bueno, hablábamos antes de San Fermín, y ahora directamente vamos a ver, cómo vive el Hotel Tres Reyes, los San Fermín, tenemos un vídeo, que además podemos ver, en vuestra página web, y queremos compartir también, con nuestros espectadores, pues cocineros, a la cocina, y nos vamos a San Fermín, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias a vosotros, suerte, hasta pronto. Vemos los San Fermines, desde el Hotel Tres Reyes de Pamplona. ¡Gracias! ¡Gracias! Los San Fermines, que están muy cerca, y se sienten, de forma profunda, y emocionante, también aquí, en el Hotel Tres Reyes de Pamplona. Su consejero delegado, es Miguel Cazón, una familia, totalmente ligada, a este establecimiento, con tanta historia. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a vosotros. ¿Cómo os sentís, la familia, y todas las personas, que formáis parte, de este entramado, por decirlo de alguna manera, todos los socios, presentes en el Hotel Tres Reyes? Con este 55 aniversario, ¿qué ha supuesto? ¿Qué está suponiendo para vosotros? Supone un motivo de alegría importante, ayer lo comentaba en el evento que tuvimos, pues 55 años son muchos, para una empresa son muchísimos, siempre estamos sujetos a la incertidumbre, a la aventura que es una empresa, y a los cambios que sufren el mercado, o la sociedad en la que vivimos. Efectivamente. En sus 55 años han sido muchos. Exacto, ¿no? Reciente la crisis, parece ya más o menos superada, esto lo habéis notado también en el hotel, pues podríamos decir que casi colgáis el cartel de completo, valga la expresión, en muchas ocasiones en este hotel, ¿verdad? Sí, afortunadamente, bueno, Pamplona, Navarra, se está recuperando de la crisis que todos hemos sufrido, nosotros, nuestros clientes también, y desde hace unos años notamos que la recuperación se nota, tanto en lo que es turismo de negocios, turismo de ocio, y eventos también familiares, y de empresas. Claro, habéis llevado a cabo inversiones considerables, aquí vemos un hotel con una nueva cara, renovado, con una decoración exquisita, y seguís pensando en nuevas actuaciones, en más innovación para el Tres Reyes. Sí, eso es, bueno, una constante de esta empresa, desde que se fundó, es gran parte del secreto de haber sobrevivido 55 años, y haber sobrevivido siendo un hotel de referencia, ¿no? Es la constante innovación, la inversión permanente en mantenimiento, en mejoras, en reformas tecnológicas, decorativas, etc. Claro, Miguel, es cierto que este hotel fue el primero en muchas cuestiones, y no solo en ser el primer hotel de lujo en Pamplona, el primero en cuestiones relativas a la tecnología, al bienestar, en definitiva, a los servicios que brinda, ¿no? Sí, hemos sido pioneros en muchas cosas, en Navarra, a veces en España incluso, bueno, entre otras cosas, fue el primer hotel, del norte de España, que tuvo instalación de aire acondicionado, hablo de hace muchos años, fue el primer hotel de Pamplona, en este caso, que obtuvo las certificaciones de calidad de la Q y la ISO 9001-2000, en el Café Tres Reyes, antes era el restaurante Grill, se sirvieron los primeros platos combinados en Pamplona, también tenemos una fachada fotovoltaica, también tenemos una fachada fotovoltaica, hay muchas cosas en estos 55 años. por muchos motivos es el primero, ¿no? Y hoy estamos aquí ya terminando esta conversación, este programa, en el que hemos disfrutado muchísimo de los entresijos del Hotel Tres Reyes, en este bar inglés, en este lobby, que también tiene su historia, Miguel. Sí, bueno, este bar inglés sucede a un primer bar que hubo desde el principio en el hotel, que era el Moby Dick, que la gente de cierta edad quizás recuerde, porque había su maestro coctelero, y estaba situado en un salón de los bajos del hotel, se desplazó a esta zona y cambió un poco el nombre, se perdió el Moby Dick, pero es el bar inglés. Claro, bueno, bien merece desde luego este día tan importante, un brindis, yo creo que tenemos que despedir el programa brindando con Cava, porque lo habéis hecho así además estos días con todos nuestros invitados. ¿Cuál sería vuestro mensaje, Miguel, a la ciudadanía navarra, de Pamplona, de fuera de Pamplona, la gente que viene de todo el mundo al Hotel Tres Reyes? Bueno, pues sería dos mensajes, el primero de sincero agradecimiento, por haber sido fieles, haber permitido que este proyecto siga siendo viable 55 años después, con un futuro que creemos que es bueno, también para Pamplona y para Navarra, y eso, desear celebrar 55 años otra vez, todos juntos. Efectivamente, no podremos seguramente contarlo nosotros, pero habrá, por supuesto, personas que seguro que lo van a contar desde aquí, desde el pleno corazón de la capital navarra, yo creo que es el momento, ¿verdad? Miguel, para, bueno, pues despedirnos, como bien merece este acto, ha sido un placer para nosotros estar aquí, Miguel Cazón, gracias de verdad, gracias a todos los espectadores por estar ahí, y a todas las personas que hoy nos han acompañado, en este especial, Tres Reyes de Pamplona, brindamos de nuevo, brindamos, tomamos un poquito de cava, por ustedes, y les dejamos, escuchando un poquito de bossa nova, es un ritmo que suena, con mucha frecuencia aquí, ¿verdad? en este Tres Reyes. Sí, 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 en estos fodes musicales hay, bossa nova, efectivamente, bueno, pues les dejamos con Ana y Bigoyen, con Ulrich Calvo, con Flor, Delis, gracias por su confianza, por su compañía, y hasta muy pronto, adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Que amé, que amé, que amé Será, tal vez, que mi ilusión Voy a dar mi corazón con toda la fuerza Para esta moza me hacer feliz Y el destino no quis me ver como raíz De una flor de lis Y voy a seguir nuestro amor en la poeira Poeira, muerto en la belleza fría de María Es mi jardín de la vida que secó o morreu Porque sin la mamaría ni margarita nació Es mi jardín de la vida que secó o morreu Lo pequi, muerto en María Ni margarita nació El destino no «Só» Ba-da-ba-da-dweep-dweep Salve-da-dweep Salve-da-ba-da-dweep Salve-da-dweep